Hola Cibernauta, a ti habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con visualbasic.net nivel avanzado que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos visto en el video pasado, video número 40 como crear nuestra clase de conectar y nuestra clase de seleccionar país ok, para consultar el país, de select país donde llamamos al procedimiento almacenado, select país vamos a crearnos ahora la de select profesión antes vamos a conectar aquí a SQL Server, desde el Server Explorer, proyecto BB2010 aquí lo tenemos, entonces abrimos aquí la parte de los procedimientos almacenados para visualizar el nombre de los mismos bueno, nos creamos una nueva clase que va a ser ahora la de select profesión que nos va a llamar a listado profesión vamos a añadir una nueva clase de nombre select profesión aquí colocamos select profesión y como el código es muy parecido lo que hago es que me llevo todo esto para allá y hago los respectivos cambios llevo completo select profesión cambio aquí todo y le digo aquí select profesión aquí public share function consultar profesión as data table esto va igual aquí va sp listado profesión aquí tenemos al smd command type declaramos la variable data adapter data table le llenamos el data adapter retornamos el data table y liberamos el dispose aquí en el cache un throw x ok para lanzar la excepción y aquí sería el cn que hemos colocado acá dispose y cmd dispose date cuenta que al liberarlos aquí de la memoria tenemos que crearlos cada vez que llamamos a una clase nueva los colocamos al principio como variables muy bien entonces ya tenemos nuestro select profesión ahora otra clase más pero ya tendría que ver con usuarios y vamos a llamarla select usuarios select usuarios le damos a añadir esta es la clase encargada de revisar si el usuario existe o no en la base de datos y traer el password y el nickname bien entonces utilizamos estas tres librerías que vamos a hacer el import y aquí comenzamos a codificar las funciones en primer lugar la función para verificar si existe el usuario public shared function verificar usuario ok pero aquí tengo que colocarle by val unos parámetros por valores que serían by val vamos a llamarlo nick y el otro as string sería as string y el otro sería by val pass as string y aquí as boolean voy a retornar si existe o no existe para la verificación del usuario si entonces guardamos aquí con control s tengo que hacer lo mismo que hice acá inicialmente copiamos lo pasamos para acá aquí sería un procedimiento que no tenemos sp sería usuario en este caso no me gustaría colocarle si sino sería existe usuario ok vamos a darle aquí control s y nos vamos a añadir un nuevo procedimiento almacenado vamos a borrar esta parte aquí el procedimiento almacenado se va a llamar sp existe usuario lo copio lo paso para acá pego acá sp existe usuario voy a crear dos valores que son los valores que paso como parámetros que sería el nick tipo bar chart de 15 y coma el pas de bar chart 15 vamos a colocarle esto aquí su arroba ahora en el as coloco set not count on y voy a buscar aquí voy a hacer un select de usuarios es decir nickname password y nombres select nickname password y nombres from la tabla tv usuarios tv usuarios y un bajo usuarios where aquí en mayúsculas el where agro paréntesis y coloco nick es igual a rtrim de arroba nick and pass es igual a arroba pass pero antes le paso el rtrim paréntesis paréntesis de acá y paréntesis de acá punto y coma y listo ahí tenemos entonces nuestra nuestro procedimiento existe usuario si le damos control s para guardar déjame ver ok aquí me dice not count es no count así ahora si control s a ver coloque unas llaves son unos paréntesis ahora si grau exactamente nickname y aquí password ahora si todo esto se ve en auta con la intención de que puedas visualizar como creamos un procedimiento desde el server explorer y corregir los errores respectivos entonces ya tenemos a existe usuario a esta función existe usuario control s vamos a colocar entonces nuestro try catch y dijimos que íbamos a colocarle un finally para las últimas dos instrucciones que liberan aquí esto va igualito acá en el finally de aquí del try catch aquí lógicamente va un throw y aquí donde vendría la parte de la codificación un poquito más larga primero abro a cn punto open que sería la conexión luego me voy a crear una variable din que vamos a llamarla leer sql data reader sql data reader aquí esto va a ser igual al cmd punto execute reader y llamo a y llamo a command behavior punto close connection ok cerramos aquí tenemos nuestro nuestra variable leer ahora verificamos si if leer has row has rows es decir si tiene columnas es igual a true entonces voy a retornar true o en caso contrario retornaría false false perfecto y por último lo que voy a hacer ahora es como ya el cn open se libera con el cn dispose ahora voy a cerrar a leer leer punto close ok tenemos entonces a verificar usuario creamos entonces cibernauta el procedimiento almacenado creamos nuestra nueva función nuestra nueva clase que tiene una función de consultar profesión que es select profesión y comenzamos con select usuario aquí nos va a faltar otra función que vamos a comenzar a realizar en el video número 42 de esta serie te mando un abrazo y nos veremos en el próximo video hasta entonces suscríbete suscríbete